La nueva versión de Claude ha estado causando revuelo a nivel mundial y ahora en pocos minutos te explico cuáles son sus cualidades. Las demostraciones que vamos a ver a continuación serán todas hechas con el plan gratuito de Claude. Como pueden ver aquí arriba, yo no estoy pagando ninguna suscripción y puedo acceder a Claude 3.5 Sonnet, que es la última maravilla de Antropic, la compañía responsable de Claude. Y la gran gracia de esta última actualización son estos artifacts. Lo que dice acá, ya sea que tú te vayas a hacer una cuenta de Claude ahora o que seas usuario anterior, te debería aparecer este banner New Artifacts Try It Out y al hacer clic acá te explican qué son estos artifacts o artefactos. Lo que pasa es que ahora Claude no solo te va a dar respuestas en texto, sino que además va a abrir una ventana al lado que en paralelo te puede generar código y ahora vamos a ver cuál es la gracia de estos códigos que genere y que además se pueden intervenir y que se puede ir iterando con ellos, ya que no solo, por supuesto, es una de las grandes gracias que te genere código para que tú programes lo que sea que quieras programar, ya sea en Hason, en JavaScript, HTML, etc. Pero además vamos a ver qué otros usos se le puede dar a esta ventana de artefactos. Aquí un primer ejemplo. Le pedí a Claude que creara un mapa de ideas para una campaña en contra de la discriminación. Y además de darme su respuesta textual, como suele hacerlo, aquí me entregó el mapa propiamente tal, que como podemos ver aquí si lo acerco, la verdad es que está bastante enredado, ¿sí? Para hacer una primera aproximación no está mal, pero está bastante enredado. Entonces yo más abajo le dije que lo hiciera más organizada, o que hiciera más organizada este mapa mental, en torno a los cuatro primeros puntos que mencionó, y me generó esta segunda opción que sigue estando un poco desordenada, ¿no? Lo mejoró un poco, ¿sí? Le hizo como los caminos, qué sé yo, pero sigue estando bastante desordenada. Pero entonces yo, a continuación, le puse que ordenara la información de forma jerárquica a través de colores dentro del esquema, y aquí ya se acercó casi perfecto a lo que yo hubiese estado esperando desde el principio, pero claro, yo le di un prompt quizás un poco pobre, un poco no tan claro, y él hizo lo que se le ocurrió. Y aquí, como podemos ver, ahora sí lo hizo bastante bien. Campaña contra la discriminación aquí con rojo, y estableció algunos campos y jerarquías dentro de este mapa de ideas. Lo que sí, las letras no están muy legibles, ¿cierto? Bueno, yo lo que dije fue que lo mantuviera, pero me hiciera las letras de color negro para que quedaran más legibles, ¿sí? Las letras de color negro y en negritas, y en esta última versión podemos ver, si es que yo lo acerco, ya está muchísimo más claro, ¿sí? Campaña contra la discriminación, se divide en mensajes clave, luego están los canales de comunicación, por este otro lado están los objetivos, y aquí al medio me quedaron el público objetivo. Luego están dentro del público objetivo los estudiantes, los trabajadores, la comunidad, después dentro de los mensajes clave la diversidad nos enriquece, todos merecemos respeto, etcétera, etcétera. Todo esto generado en un poco más de un minuto, un minuto y medio, las cuatro versiones, para llegar a este mapa mental sobre una campaña contra la discriminación. Un segundo ejemplo. Aquí le pedí a Claude que hiciera una presentación sencilla sobre la historia de Batman con diapositivas que pueda ir pasando haciendo clic. Y aquí fácilmente, como podemos ver, me la generó aquí al lado. Hizo el código y a continuación lo dejó implementado para yo poder hacerlo correr, ¿sí? Y fácilmente me hizo lo que yo le pedí. Ahora claro, nuevamente, con un prompt bastante básico y pobre, me dio una presentación bastante básica y pobre. Pero más abajo, dentro de la misma presentación, o sea, de la misma conversación, yo le dije, hazla de 10 diapositivas y con más información y detalles de cada uno, y me generó esta nueva presentación, que a todo esto esto es llegar y pegar, llegar y copiar y pegar, digamos, llegar y descargar. Y aquí me puso el nacimiento de Batman, ahora con mayores detalles, me agregó las 10 diapositivas en vez de 7 u 8 que había hecho antes, el origen trágico, Gotham City y sus aliados, etcétera, etcétera. Una presentación bastante completa en base a la historia de Batman generada en pocos segundos directamente en la interfaz de Claude. Un último ejemplo, recordando que a Claude no solamente se le pueden dar instrucciones escritas, sino también entregarle imágenes o documentos para que los procese o genere información a partir de ellos, como en este caso, que yo le entregué este PDF con la radiografía Senior Tech del año pasado, que es un estudio sobre datos de uso de Internet e inteligencia artificial en adultos mayores en Chile. Y bueno, como vimos anteriormente, yo le podría haber pedido, y de hecho le pedí un esquema, también le pedí una presentación, pero lo que quiero mostrar aquí es que luego le dije que si podía hacer un gráfico con los datos sobre conocimiento y temor de la IA que aparecían en este PDF, y me lo hizo aquí a la perfección. 59% dice tener conocimiento de inteligencia artificial, 54% que le tiene cierto temor. Luego, más abajo, le pedí otro gráfico, pero ahora le dije que un gráfico sobre el uso de Internet, sobre los datos de uso de Internet que aparecían en este documento PDF, y este nuevo gráfico ahora muestra cuatro cosas distintas. También todo esto dentro del uso gratuito y de la interfaz de Cloud 3.5 Sony. Y aquí podemos ver, 43%, aquí al lado me da la información escrita, pasa más de cuatro horas diarias conectadas de lunes a viernes a Internet. Y aquí podemos ver, ¿sí? 43%, no aparece aquí el 43%, pero está más o menos cerca del 50%, perfecto. Luego, el 70% dice acá al lado que reconoce un mayor uso de Internet después de la pandemia, y eso también queda bien graficado aquí en el gráfico, valga la redundancia. Luego, el 60% dice que disfruta de juegos por Internet, y un 86% que usa asistentes de celulares eWaze. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció este video, o alguna sugerencia para futuros videos, ya que estoy subiendo contenidos al menos dos veces a la semana en este canal.